2.125 papeletas podían observarse en distintos paneles distribuidos en este gran salón para su análisis. Hoy conforme lo establece el cronograma electoral, la Junta tuvo una audiencia con los apoderados de los distintos partidos políticos de cara a las elecciones del 9 de junio. El análisis de las boletas era el punto en agenda, observaciones o planteos que puedan surgir para establecer cómo quedarán los votos que efectivamente se encontrarán en el cuarto oscuro. Carlos Amaya, vocero de la Junta, explicó este paso. Hoy están aquí llamados a audiencia todos los apoderados de los partidos que van a participar en las elecciones del 9 de junio con la intención de chequear que efectivamente los votos aceptados, que son la muestra que cada uno presentó en la Junta Electoral Provincial, está expuesto y si es que hay algún planteo, porque muchos aprovechan esta audiencia para hacer algún tipo de planteo, sobre todo que tiene que ver con la entrega de los masos de votos, que es el próximo vencimiento que se produce. ¿Por qué? Porque algunos de ellos al tener hoy la plena seguridad de que el modelo de voto que han presentado está correcto, recién hoy van a poder encargar a las imprentas los votos. Conforme lo establece el cronograma electoral, la audiencia de hoy tenía suma importancia por lo acotado de los tiempos. Es que hubo planteos por correcciones o prórrogas que fueron solicitadas. Estas deberán resolverse con premura hasta mañana, según estiman, ya que está establecida la fecha en la que deberán presentar los partidos sus masos de boletas. El 25 es la fecha y habrá que ver si efectivamente es esa o si se modifica por algún motivo. De todas maneras, son tan apretadas las fechas que realmente es posible que si se da alguna prórroga será muy corta. Todavía nadie la pidió. Ahora, Carlos, ¿puede surgir algún tipo de impugnación, observación de esta jornada que tenga algún plazo establecido para ser resuelto? Puede surgir alguna observación de alguno de los apoderados de los partidos y hacer algún planteo al respecto y la Junta lo tendrá que resolver, como decía, por los términos perentorios que hay, con la mayor urgencia posible, por supuesto.